buenas cómo están vamos a ver cómo conectar dos routers a través de lo que es el cable serial vamos a ir al punto directamente vamos a seleccionar en este caso los routers acá del psicopack tracer vamos a seleccionar un modelo 1841 para conectar con otro router del mismo modelo vamos a ir internamente a lo que es la parte física de ese router vamos a ver que tiene espacios vacíos lo que queremos hacer es conectarlo a través de lo que es el cable serial si vamos a la configuración vemos que las interfaces que tiene disponibles son fase ethernet 00 y 01 obviamente podríamos conectarlo a través de esa interfaz pero estas este tipo de interfaces lo vamos a dejar más que nada para lo que es la conexión a través de redes lan entonces necesitamos para la conexión la conexión con redes one básicamente llevar la conexión a lo que es un tipo serial para eso vamos a ir a lo que es los módulos de conexión en este caso tenemos el wik1t que provee un puerto serial de conexión para justamente poder enviar datos de control y datos específicos de la red entonces lo que vamos a hacer en este caso es apagar el router vamos a enviar o mover digamos esta interfaz a lo que son estos espacios en negro porque colocamos dos básicamente para que tenga la conexión en este caso si quisiéramos conectar con más de una red para poder tener el i de vuelta si en varias rutas por ejemplo vamos a enchufar o básicamente a encender nuevamente el router y lo mismo vamos a hacer con este de aquí vamos a apagarlo vamos a buscar esta interfaz wik1t y vamos a encender el router bien una vez que ya tenemos ahí nosotros ya podemos trabajar para la conexión serial dt que es la que nos va a permitir conectar fíjense a través del puerto de los dos puertos seriales que pusimos podría seleccionar el 0 para conectarlo con el puerto serial 0 de este lado ahí tenemos la conexión pero vemos que no hay la conexión de lo que es física nos faltaría básicamente ir a lo que es la configuración lógica donde vamos a ir al puerto serial y vamos a indicarle básicamente que entre estos dos equipos tenemos ahora una red entonces para eso tenemos que determinar que es esta interfaz le vamos a colocar por ejemplo la que pertenece a la red 10 0 0 y va a ser el equipo número 1 de esa red con una máscara de subred para direcciones ip de clase a para la conexión de redes de tipo 1 y vamos a levantar la interfaz fíjense que en este lado tenemos la 10 0 0 1 y del otro lado vamos a tener la 10 en el puerto serial 0 vamos a tener la 10.0.0.2 también con esa máscara de subred fíjense que pertenece a la misma red pero este es el equipo 2 y el otro es el equipo 1 que hicimos ahí generamos una pequeña red entre los dos dispositivos o sea acá tenemos una red que va a estar justamente intercambiando paquetes de forma exitosa bien espero que les sirva no te olvides de darle like y suscribirte al canal nos vemos la próxima hasta luego